Hemos logrado una negociación que se cerró, bueno, es extensa para explicar, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Lo que se arregló es, en el mes de febrero, o sea, retroactivo el mes de febrero, cada docente en actividad cobrará una suma fija, no bonificable, de mil pesos por cargo y 50 pesos por hora cátedra sin tope. Y los que tengan jornada extendida, cada módulo, el módulo de jornada extendida, 100 pesos. También hay un arreglo para los jubilados que cobrarían una suma fija de 820 pesos por mes y 615 pesos los pensionados. Eso es para el mes de febrero. En cuanto al mes de marzo, los docentes activos, en lugar de mil, cobrarían 1.300 pesos por cargo, o sea, se va incrementando para llegar en abril a 1.500 y ahí queda esa suma fija estipulada hasta enero del 2020 que se va a blanquear, pasaría a ser bonificable. Lo mismo con los jubilados, 1.066 en marzo y 1.230 en abril, quedando fija también hasta enero. También se arregló un 5% de aumento en el mes de febrero con cláusula gatillo, que ya a este momento ya dejó de ser un 5 para pasar a ser un 8. La cláusula gatilla la tenemos asegurada hasta el mes de agosto y en septiembre se negociaría otra vez, por lo menos protegemos el salario en parte. Sabemos que no es lo óptimo, pero al menos salvaguardamos el salario de nuestros afiliados y de nuestros jubilados, aunque sea en parte. ¿En cuánto quedó el salario docente, el inicial? Y un inicial, una maestra de grado inicial, un cargo testigo, debe estar cobrando unos 20.000 pesos, 21.000 pesos, o sea que está por debajo del salario mínimo que debiera ser, ¿no es cierto? Estamos hablando de la tarea de 4 horas. Sí, 4 horas de aula, porque en realidad las horas son muchas más, pero es una maestra de grado o maestra de jardín. Los de los profesores muy dispar porque son por horas, entonces no podemos dar un salario exacto porque depende de las horas que tenga. De acuerdo. ¿Algo más que puedan agregar del gremio? No, no, que bueno, importante por ejemplo las capacitaciones, más allá del trabajo salarial que realiza el gremio, en este momento estamos por lanzar una capacitación que es el uso del celular en el aula con fines didácticos, eso va a ser el día sábado 13, una capacitación con reconocimiento de puntaje a nivel provincial. Y por otra parte, recordarle a los compañeros que está abierta la inscripción para media, estamos receptando antecedentes y eso lo vamos a hacer hasta el día 17 de abril. Recibimos los antecedentes para incorporarlos en junta en Córdoba. Todo aquel que necesite ese trámite, los afiliados saben que pueden contar con ese, la UPC lo realiza. Que tengan en cuenta eso y que la inscripción para media es hasta el 26 de abril. Tengo una pregunta, ¿el curso que se va a dar? ¿Se va a dar acá en la UPC o en otra parte? No, no, este es aquí en Marcos Juárez, comienza acá en la sede nuestra, nuestro Zoom, bueno, desde ya tenemos casi 80 inscriptos, o sea que es bastante el número, es una temática que nos estaban pidiendo y bueno, por supuesto, la trajimos por eso. Y después en el segundo semestre se va a poder a dar uno de integración y va a ser otro curso que se va a dar en Corral de Busto del uso de las TICs. Gracias.